este es el otro canal de Aneu de Santos, también aquí estamos activo, vamos rumbo a los treinta mil suscriptores, pero también estamos en nuestro propio programa de radio, donde se cae el show junto a Mario Herrera y Gabriel Cordero, de lunes a viernes, de cinco a seis de la tarde, por la roca, noventa y uno punto siete, pero también tenemos nuestra plataforma internacional Terradar tres punto cero, gracias a toda la gente que nos ha apoyado hasta esta franja, porque gracias a tu atención, es que no solo hemos podido crecer, sino que seguiremos haciéndolo. Oigan ustedes, el bendito lío en el que está metido Melton Pineda, colega comunicador contra el cual no tenemos absolutamente nada, sus ocurrencias nos parecen bastantes o cosas como aquella, según me cuentan de tomar un iPad y usarlo para picar comida, es cierto eso, él llegó a hacer eso, en verdad, él lo hizo, eso es verdad, bueno, perfecto, dicen, dicen que él hizo eso, amén. Lo que sí es cierto, es que en el año, y oigan esta historia, qué fascinante, en el año dos mil catorce, en el primer gobierno de Danilo Medina, Melton Pineda fue beneficiado, y la expresión o palabra beneficiado no es despectiva, sino que en efecto, el estado dominicano le otorgó el arrendamiento del hotel Guarocuya, que está ubicado en Barahona, en el sur, y un poco más allá, el sur profundo. Ese hotel, oigan ustedes, según los datos que tenemos, y Melton Pineda que salga en dado caso a corroborar o a desmentir esto, pero según nuestras investigaciones, ese hotel que se le arrendó a un plazo de 27 años al comunicador Melton Pineda, él, fruto de ese acuerdo, le pagaría al estado la suma de, oigan esto, oigan esto, la suma de 18 mil 408 pesos mensuales, el hotel tenía 27 habitaciones, hay que decir que usted sale a cualquier zona decente de la metrópoli, y usted en menos de 20 mil pesos no encuentra un apartamento de una habitación decente, si usted se va al Naco, si se va a los Prados, un apartamento de una habitación decente le va a costar 25 mil pesos, si bien es cierto que fue en el año 2014, la suma de 18 mil pesos mensuales por un inmueble de 27 habitaciones al vuelo, usted se da cuenta de que está comprando o adquiriendo o pagando un bien a precio de vaca muerta, estamos en el capitalismo y es un poco difícil, por no decir imposible, que se cuestione moral y éticamente a una persona que hace un negocio y lo adquiere, ya sea un bien o un servicio, a un precio que no tiene comparación de tan bueno que es, pero aquí si hay que hacer un cuestionamiento no es tanto a Melton Pineda, sino más bien a quienes representaban al estado dominicano en aquel tiempo, pero si hay un aspecto en el quizás, en el cual quizás Melton Pineda no pueda quedar bien parado, no tanto como en la negociación mediante la cual adquirió el arrendamiento del Hotel Guarocuya, más bien es el hecho de que fruto de esa hoja de ruta que tiene el gobierno con el tema de desarrollar el turismo en el sur y en el sur profundo, le han solicitado a Melton Pineda que entregue el hotel, el estado dominicano representado por el gobierno de Luis Abinader, le ha pedido al comunicador que deje eso así, que ya el gobierno ha decidido pues retomar el hotel como tal, y la respuesta de Melton Pineda ha sido un minuto, o era minuto, ese hotel tenía 27 habitaciones, y yo lo llevé a 70 y pico de habitaciones, lo he ampliado, pero para llegar a ese nivel, he tenido que invertir la suma de 120 millones de pesos, yo quiero que me den mis 120 millones de pesos para yo devolver el hotel. Melton Pineda en la revista 110, le dijo al doctor Julio Jacín que hasta ahora el asunto iba caminando bien y que no había, digamos, contratiempos en ese entendimiento con el estado, y yo debo entonces decir, o me parece, bueno, de repente entonces el gobierno le va a entregar 120 millones de pesos a Melton Pineda, yo no tengo por qué refutar la validez de lo que ha dicho Melton Pineda, no tengo la más mínima prueba de que no sea así. Ahora bien, lo que sí podemos conjeturar es que Melton Pineda ha hecho un gran negocio. Primero porque estaba pagando 18 mil pesos mensuales por un hotel que tenía en su inicio 27 habitaciones. Usted puede estar seguro que solamente una de esas habitaciones alquiladas le dejaba a Melton Pineda por encima de esos 18 mil 408 pesos que él paga mensual de alquiler, pero luego el hecho de que lo amplía a 70 y pico a una inversión, según plantea él, de 120 millones de pesos. Él dice que todo va bien, pero la información que tenemos, por otro lado, es que el presidente no está muy contento con autorizar ese pago, ese reembolso de 120 millones de pesos a Melton Pineda. Pero esto no significa que el Estado se niegue rotundamente. Lo que suele ocurrir en estos casos es que si tú pides 120, el Estado termina dándote 20 millones. Y Melton Pineda, que conoce muy bien cómo se manejan estas cosas, quizá dijo 120 procurando que le den, no sé, 20, 40, 50, lo digo, porque no sería la primera vez que se da este tipo de entendimientos. Mientras tanto, el juego está parado, está trancado en banda, porque Melton Pineda adquiere 120 millones de pesos. Y aunque él dijo que las negociaciones marchan bien, también planteó que para él entregarlo, tienen que darle sus 120 millones de pesos. ¿Qué opina usted de este caso? Este lío, entre comillas, porque lo que se revela es que durante todo este tiempo, aparentemente, Melton Pineda hizo un gran negocio en el primer gobierno de Danilo Medina al conseguir el arrendamiento de este hotel, que ahora está en la hoja de ruta que quiere establecer Luis Abinader para desarrollar el turismo en el sur y el sur profundo, porque ese hotel está en Barahona. Siempre que entras a una farmacia Medicar GBC, sientes un alivio adicional al de saber que tienes o que tendrás el medicamento que necesitas a mano. Y ese alivio se da en tu bolsillo, porque sabes que farmacia Medicar GBC tiene un 20% de descuento en todos sus medicamentos, por eso es la farmacia de los dominicanos. Yo pensaba que el fenómeno del penco era característico del PLD. No imaginaba encontrar un símil en ningún otro partido, porque mucha gente cuando vio los problemas de dislexia de Gonzalo Castillo, nos quiso remitir a la historia reciente de Hipólito Mejía, a lo que yo dije no, 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 no. Hipólito hace declaraciones imprudentes. Hipólito sale con chistes, sale con sarcasmos, es muy repentista, todo lo contrario. Con esas ejecuciones verbales demuestra ser un individuo muy despierto de mente. Pero usted no puede acusar a Hipólito Mejía de tener dificultad para conceptualizar, de tener dificultad para establecer u organizar sus ideas. No. Declaraciones imprudentes y malsonantes, sí, pero no lo otro. Ambas cosas, dislexia por un lado, y la falta de pertinencia, de berrigerancia de Hipólito Mejía, son dos cosas muy distintas. Entonces, pero ahora encontramos en el PRM a un penco. Yo diría que más bien una penca. Y encima de esa sorpresa, la segunda es que se trata de Farideh Raful, hija de un intelectual, de un poeta, digamos, de un hombre de un, de una formación humana que usted no puede poner, no puede poner en duda. Tony Raful, que en el siglo pasado estuvo en ese, en ese grupo de los grandes intelectuales dominicanos. Farideh Raful, esa misma, que tiene también, tiene lo suyo. Pero, señores, cuando uno ve a Farideh Raful decir lo que usted va a escuchar ahora. Vamos, vamos, vamos. Porque es que si yo se lo digo y usted no lo ha visto, no lo va a creer. Vamos a ver. Porque para combatir la delincuencia, tenemos que tener a personas que no obedezcan a las líneas que salen del Palacio Nacional para hacer su trabajo. Porque la delincuencia, no solamente la delincuencia común, la que está en las calles, la delincuencia comienza y comenzó en el gobierno pasado desde el Palacio Nacional. Y se lo demostramos con pruebas. Hoy, en la madrugada de hoy, ayer, se hicieron 20 allanamientos en el Gran Santo Domingo por parte del Ministerio Público que están, ¿qué? Buscando pruebas e información para el caso Antipulpo. Uno de los grandes casos que involucran a familias poderosas que se hicieron de recursos económicos en la gestión gubernamental pasada. Esas declaraciones fueron respondiéndole al polémico senador Iván Lorenzo. Lo de polémico no es necesariamente despectivo. Farideh Raful dice en esa oración que la delincuencia comenzó en el PLD. La declaración en sí, hay que decirlo, y tú me disculpas Farideh, es estúpida. Yo sé que tú te refieres, o imagino que te refieres, ayudándote un poco o bastante. A la delincuencia a nivel de cuello blanco. Pero ni siquiera esa delincuencia tú pudieras decir que comenzó en el gobierno de Danilo Medina porque tuvimos corrupción en los gobiernos de Leónel Fernández. Lo cual él mismo admitió cuando dijo que ciertamente él fue muy permisivo. Tuvimos corrupción en los gobiernos o en el gobierno de Hipólito Mejía. Y sin lugar a dudas tuvimos corrupción en los gobiernos de Joaquín Balaguer. Y la hubo en los gobiernos de Jorge Blanco y de Antonio Guzmán. Tú no puedes decir, y esto no es defendiendo a Danilo Medina, que la corrupción de Estado comenzó en el gobierno del expresidente Medina. No, pero si lo tomamos lineal, menos aún se pudiese establecer o decir siquiera que la delincuencia comenzó en el pasado gobierno de Danilo Medina. Como quiera que tú lo pongas, como quiera que caiga, es una pencada. Y ya señores, hay que decirlo, es evidente, Farideh Raful no tiene freno en esa lengua. Y lo peor del caso es que ella no se está dando cuenta que queriendo brillar se está brillando ella solita. Ahora bien, el fenómeno psicológico del penquismo en Farideh Raful pudiera ser más preocupante y alarmante que en el caso de Gonzalo Castillo. Porque nosotros, al otrora ministro de obras públicas, no lo conocíamos por ser una persona formada. O sea que, a pesar de que nos impacte su dislexia, él tampoco estaba, por así decir, destinado a que nos deslumbrara con su intelecto. Porque no tenía nada de aquello. Pero al menos lo que yo he escuchado de Farideh es que es una muchacha sobradamente inteligente. Por eso es doblemente impactante en el caso de ella, ese tipo de declaraciones de que la delincuencia comenzó en el gobierno pasado. Eso es tan, tan, pero tan, digamos, desaterrizado, que obliga a que momentáneamente yo tenga que hacer causa común con Danilo Medina y Roberto Rodríguez Marchena. Dos individuos que en mi bendita vida me importaría en lo más mínimo contar con su humana empatía. Porque, bueno, yo no voy a hablar ya de ello. Yo he hablado bastante ya del cáncer Danilo Medina. De cómo el PLD hizo metástasis y devino en ese bendito cáncer llamado Danilo Medina. Un tumor pequeño, no tan maligno, llamado Roberto Rodríguez Marchena. Y otros tumores ahí, como José Ramón Peralta, un Francisco Javier García, que ya sí eran de preocupación para la vida nacional. Pero amén. Farideh Raful se revela como el penco o la penca del PRM. Estaremos atentos a qué otras amenas declaraciones la senadora nos puede brindar. ¡Gracias!